Buenas noticias sobre el estado de salud de Sergio Rico, ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío desde el pasado 28 de mayo tras sufrir una caída a caballo en el Rocío. La semana pasada, tras un pequeño retroceso en su recuperación, después de que los médicos decidiesen retirarle la sedación para ver cómo respondía a los estímulos, el hospital emitía un comunicado informando de que por petición expresa de la familia del portero no habría más partes médicas sobre su estado a menos que se produjese en cambios significativos. Desde entonces es su mujer Alba Silva la que con una amabilidad y una entereza dignas de admirar en estos durísimos momentos la que día a día nos da a las puertas del centro médico la última hora sobre la evolución de Sergio Rico. Y este lunes las noticias no pueden ser mejores. Así Alba ha confirmado que el futbolista ya no está sedado y ha recuperado la conciencia. Y bueno, yo sabía que él desde el principio sabía que iba a seguir adelante porque es campeón. Sin embargo la influencer no ha confirmado si Sergio le reconoce y pueden hablar con él manteniendo la prudencia en este sentido.